Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a estudiar factorización y vamos a ver el caso de diferencia de cuadrados. Vamos a ver cuáles son las características para que sea una diferencia de cuadrados y vamos a resolver una serie de problemas propuestos. Recuerda que si les gusta la metodología de nuestras clases, suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan ninguna de ellas. Y el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Empecemos con las características de la diferencia de cuadrados. Si yo tengo A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿por qué es una diferencia de cuadrados? Primero es un binomio, son dos términos, uno positivo, el otro negativo, una diferencia. Y el primer término tiene raíz cuadrada exacta y el segundo término también tiene raíz cuadrada exacta. Claro que sin tener en cuenta a la hora de sacar la raíz cuadrada el signo menos, porque recordemos que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. Si ya vemos que es una diferencia de cuadrados, entonces abrimos los dos paréntesis. Extraemos la raíz cuadrada del primer término y lo colocamos en ambos paréntesis. A un paréntesis más, al otro menos. Y extraemos la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso sería B, y lo colocamos en ambos paréntesis. A estos paréntesis también se les conoce con el nombre de conjugados. Teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 4X al cuadrado menos 36. Entonces tengo un binomio, es decir, dos términos, uno positivo, el otro negativo. Miramos si tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada exacta de 4X al cuadrado es 2X y la de 36 es 6. Entonces abro los dos paréntesis porque es una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primer término, la de 4X al cuadrado, es 2X y lo pongo en ambos paréntesis. A un paréntesis más, al otro menos. Y extraigo la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso sería 6, porque es 6 por 6, 36. Y lo pongo en los dos paréntesis. Y esta sería la factorización de una diferencia de cuadrados. Recordemos que a estos dos paréntesis también se les conoce con el nombre de conjugados. Ahora vamos con el segundo ejercicio. 49X al cuadrado menos 25Y al cuadrado. Tengo dos términos, uno positivo, uno negativo, y los dos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces abro los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada de 49X al cuadrado es 7X. Porque 7X por 7X, 49X al cuadrado. Lo coloco en ambos paréntesis. A uno más, al otro menos. Y la raíz cuadrada del segundo término, es decir, la raíz cuadrada de 25Y al cuadrado. Que sería 5Y, porque 5Y por 5Y, 25Y al cuadrado. Y lo pongo en ambos paréntesis. Y esta sería la factorización de esta diferencia de cuadrados. Recordemos que estos paréntesis también se conocen como conjugados. Y vamos con el tercer y último ejercicio. 121M al cuadrado menos 81N al cuadrado. Tengo dos términos, uno positivo, el otro negativo. Y los dos tienen raíz cuadrada exacta. La de 121M al cuadrado es 11M. Porque 11M por 11M, 121M al cuadrado. Y la de 81N al cuadrado es 9N. Porque 9N por 9N, 81N al cuadrado. Abro los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primero, que sería 11M, en ambos paréntesis. A uno más, al otro menos. Y la raíz cuadrada del segundo, que sería 9N. Y lo coloco en ambos paréntesis. De esta forma es que se factoriza una diferencia de cuadrados. Miremos que también podemos encontrar ejercicios como el siguiente. Si yo llego a tener 9 cuartos X al cuadrado menos 16 veinticincoavos Y al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo la factorizaríamos? Abrimos los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término. En este caso os traigo la raíz del numerador y del denominador. La de 9 es 3 sobre la de 4 es 2 y la de X al cuadrado es X. Entonces la raíz cuadrada del primer término sería 3 medios de X. Y lo pongo en ambos paréntesis. A uno más, al otro menos. Ahora la diferencia de cuadrados en el segundo término. Miramos que la raíz cuadrada de 16 es 4 sobre la de 25 es 5. Y la de Y al cuadrado es Y. Es decir, que la raíz cuadrada del segundo término es 4 quintos de Y. Y lo pongo en ambos paréntesis. Y hemos factorizado teniendo en cuenta la diferencia de cuadrados porque cumple con las condiciones. En este momento pueden pausar el video, copiar los ejercicios que hemos estudiado el día de hoy. Y si hay alguna duda o inquietud nos la hacen conocer por medio de comentarios. No se olviden suscribirse al canal si les gusta nuestra metodología. Y no olvides, el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Nos vemos en una próxima oportunidad.